Y ahorita, loco Y al otro lado Vale verga, loco Vale verga Puta Te mata, hermano Te mata, mi perro Te va el otro, te va el otro, Ismael Va por la escalera Te mata, hermano No, dos de un solo pijazo Puta A los dos Dos en dos Pero a las dos, maya, los dos Estaba lo mejor, eh, no ocupando De otra de la espada, perro Iba a rematar Ahí está el otro, ahí está el otro Ahí está el otro, ahí está el otro, perro El otro ahí Cuéreme, 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 cuéreme Uuuuuh Se va a muer Te dejo, vale, te dejo tocar, Ismael Tomás Ponte gente Ponte gente Allá donde está por el bote Vamos güey Cuántos son? Uno Quieren al 4 Quieren al 4 Quieren al 4 Quieren al 4 No sé aún ¿Y vos plays a cuánto te has jugado? A 4 Joder, si ha querido jugar ha sido por mejorar Hombre Oye la coche No, perro de otro lado No, perro de otro lado Aguanten, perro Ahí está el otro, está el otro Están dos armas, están ya descargadas Ahí está el otro, el tercero Exactamente, ahí está Ahí está el tercero Se está esperando ahí, man Ay, ya lo curó el otro Creo que da uno Dos quedan Dos quedan, perro Está curando Que cabrón Bueno, perro, ni curame, ni curame, ni curame No, yo no Pero ya que es un carter Acá No, yo no No, no No, no No, yo no No, yo no O no 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 Serguido Siempre he querido meterle un dedo mas para que como pueda acostumbrar Ah pero jugo jugar a a los de un iphone perro esta como modergueado perro yo puedo jugar el telefono pero obviamente me entiendes el nivel que tengo en el iphone jamás va a ser lo mismo pero si no quiero practicar un vergon entiendes ahorita va habia uno aqui empieando puente hay que ser y fijate cara cuando yo me j***as me diste cercate no chرés que soy Rambo yo, yo voy ven van a jugar a otra vez en juego na? yo muero a dormir porque me veo la cabeza y esta descargado mañana mañana asi Es de conseguir salas o mañana para jugar ahi los 4 Y como este maje me esta quitando a la PMCO Entonces vamos a poner presión Para PNCO no creo practicar con los 4 dedos Porque no me sentiria seguro, mejor voy con los 200 segundos Ahorita si maje, despues es cuestión de adaptarte pero despues de hacerlo maje El sistema esta aqui nomas maje Ya lo vamos a parar Es de la roba del siglo Es de la roba del siglo Es de la roba del siglo Sin ponerle duda Es de la roba del siglo Pero es ir alla o que pedo Nada mas a ellos tienen que ver Si maje vamos Vamos Es bueno aqui los puedo esperar ya ¿Dónde? 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 ¿Qué está dentro? ¿No te va a anarquear? ¿Dónde? Pasa bien en la parte Ya me agarré ¡Vamos! 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 Me está fallando el ataque, no sé por qué Creo que es porque está de baja calidad ¿Cuál es el de aquí abajo? Ya lo maté, el de atrás, pero falta uno más No es el de acá, ¿no? ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Está nadando! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!